Dime qué va a ser de ti Cuando seas grande, será muy tarde Para invitarte a inventar algo nuevo Toda vez espaciales que nos vuelvan parte De cosas que antes no imaginaste Ni que ahora son un juego ¿Quién más va a creer? Tus historias del mundo al revés Quiero convencer De enloquecer Tú y yo somos igual que otros normales Llegamos tarde a todas partes Siempre tenemos miedo Vamos a crecer Y dejar de creer en lo que nunca vemos Pero sabemos que existe si queremos ¿Quién más va a creer? Tus historias del mundo al revés Quiero convencer De enloquecer ¿Quién más va a entender Tus historias del mundo al revés Quiero convencer De enloquecer De enloquecer Azul 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 Se siente Se siente Se siente tú Yo azul, azul, azul Se siente, se siente, se siente Se siente tú Yo azul, azul, azul Se siente, se siente, se siente Yo azul, azul, azul